Guerra de Divas Suzy contra Seunghyun La vida es una constante lucha por querer siempre ser mejor. La música no puede quedar fuera de esta competencia y el K-Pop menos. Luego del anuncio del debut en solitario de dos grandes idols de Corea del Sur e integrantes de famosos grupos femeninos, las miradas de los fans y del mundo del entretenimiento coreano se posaron en ellas. Me refiero a Suhyun de Girls' Generation que hizo su debut como solista el día 17 de enero con Don Say No y Suzy de Miss A quien el mismo día lanzó una canción previa al lanzamiento oficial de su álbum Yes No que será el día 24 de enero. La guerra, dicho en un buen sentido, entre estas cantantes inició cuando ambas agencias anunciaron que el día del lanzamiento de sus temas sería el 17 de enero y ya que ambas idols se tratan de figuras importantes de Corea del Sur por un lado la fama de Suzy ya que ha sido imparable desde su debut con Miss A en diferentes áreas del entretenimiento como la música, la actuación, el baile y la publicidad y por otro lado Suhyun quien es integrante del famoso grupo Girls' Generation. Además de que en los últimos años la popularidad de Seo ha crecido considerablemente desde su participación en diferentes musicales donde ha mostrado el gran talento vocal que posee su participación en dramas, películas y webdramas lo que han logrado que Suhyun haya amasado una gran popularidad por cuenta propia. El día del lanzamiento llegó y rápidamente Suzy con el lanzamiento de Pretend consiguió a solo 6 horas de su lanzamiento un perfecto all-kill mientras que Suhyun le seguía los pasos en el conteo. La mirada del público coreano estuvo en Suhyun quien rápidamente se apoderó de distintos sitios de descarga digital como Melon, Oden Music, Mnet, Soribada, Never Music y Monkey Tree solo en Corea del Sur mientras que en el extranjero los fans del grupo iniciaron su labor de descarga y Suhyun logró entrar al top de iTunes y Billboard en diferentes países del mundo y en Japón ingresó al top Horicon. Por otro lado el video musical para el tema de Suhyun logró conseguir más de un millón de visitas en menos de 12 horas. Recientemente se dio a conocer un poco más de información sobre el nuevo mini álbum de Suhyun quien estuvo muy de cerca en el trabajo de producción del álbum. En una entrevista la idol confesó que algunas de las canciones que se incluyen en su debut fueron escritas por ella. Habló también del hecho de promocionar al mismo tiempo que Suzy de Miss A. Mencionó que se encuentra contenta de darse apoyo entre ambas y que a diferencia de lo que piensan sobre ellas la verdad es que se llevan bien y los fans y la gente son los que se han hecho a la idea de que son enemigas. Recordó también que en el pasado Girls' Generation ha promocionado al mismo tiempo que Miss A. ya que fue una época donde los grupos femeninos eran pocos y debían de competir contra los grupos masculinos. Se espera que en próximas fechas Suhyun estrene su nuevo drama llamado Ruby Ruby Love y se ha anunciado que en el mes de febrero celebrará su primer concierto como solista. Como eventos de su debut Suhyun ofreció un showcase en el coex Artyom de SM. Suzy por su lado ha revelado más imágenes sobre su álbum de debut así como algunos teasers y aunque el lanzamiento de su primer canción como solista se trató de un single digital se espera que en los próximos días antes de su debut se revele el concepto del video musical. Y pues bueno hasta aquí el video del día de hoy espero y les haya gustado es como tal la información que logré recabar de ellas dos la verdad es que no he escuchado las canciones tampoco he visto los videos me voy a esperar porque voy a hacer una super mega reacción en mi segundo canal donde voy a reaccionar a todos los videos que hayan salido en estas dos últimas semanas y los voy a poner en un solo video entonces por eso me estoy aguantando. Aquí abajo en los comentarios quiero que ustedes me digan cuál es su canción favorita. Aquí abajo en la caja de descripción les voy a dejar los links a todas mis redes sociales síganme porque últimamente he estado muy activo ahorita estoy de vacaciones entonces estoy muy activo en todas las redes sociales ando contestando sus mensajes y todas esas cosas. también les voy a dejar el link a mi segundo canal y espero y se suscriban por acá hay un botoncito rojo que dice suscribirse le pican y ya es totalmente gratis al lado del botón de suscribirse hay una campanita le pican y le dan a activar las notificaciones para que así youtube les avise cada que yo suba un nuevo video. Y pues nada yo soy Shiro y nos vemos al rato porque voy a subir otro nuevo video con otra noticia. Bye bye. Chau.